Edad de ciegas, edad de ciegas, siglos espelares Falta, bueno falta técnica, pero listo para el ensayo número uno Hace tiempo que no canto esta y recién me vengo levantando la verdad Así que vamos a ver que sale Decidme, decidme, aquí fui castigado Aquí, aquí fui castigado Porque la joya no brilló o la piedra no entregó No, o la tierra no entregó a tiempo, la piedra o el grano Señaladme la... ¿La qué? Bueno, ¿cómo? Suena, suena, suena conmigo hermano Y después... Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado Del fondo de las rocas No, ahí está, se nota que no he presentado nada de nada Pero bueno, vamos a ver cómo sale el griterío horrendo y horrible y horripilante del ensayo uno Vamos, que se puede... ¡Gracias! ¡Gracias!